Ya están entrando ellos. Bienvenidos. ¿Cómo están? Saludos, Edward. ¿Todo bien usted? Hola. Excelentemente bien. Gracias al señor. Siguen integrándose. Vamos a darle un minutito para así ir accediendo. ¿Qué tal las actividades de la semana? ¿Alguien tiene alguna duda, aclaración, que quiera externar? Este es el momento. Excelente. Me alegra que las dudas están siendo aclaradas. Ahí siguen accediendo. Iniciamos a la 4 y 5. Los que no se hayan integrado, entonces luego se pueden integrar. Buenas tardes. Buenas, buenas. Buenas tardes. Ana, por acá. Bienvenida, Ana. Gracias, gracias. Tranquilita, gracias a Dios. Buenas tardes. Gracias. ¿Usted está presentando ya que yo no veo imagen? No, no. Le estamos dando un minutito para que se integren los demás y luego el consejo. Ah, perfecto. Gracias. ¿Puedo salir de a ti? Dale, Churps. ¡Ahora sí! ¿Qué progresito? Bueno, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, señores. Buenas tardes. Vamos a compartir pantalla. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué dices? Bienvenidos. Ya estamos acá poniéndole cara al asunto, como dicen por ahí. Bien, señores, miren. A partir de las 2 de la tarde. A trabajar la parte de habilitar las unidades. Creo que hay un micrófono activado de alguien por acá. Ok. Gracias. Entonces, les decía que ya empecé a trabajar con las actividades. Hay un... Se está entrecortando, se está entrecortando. Este es el contenido. Se está cortando. ¿Me escuchó ahora? Sí, se está entrecortando. Déjenme cambiarme de... Déjenme cambiarme de... Quizás es que estoy conectado a... Quizás se caiga la conexión. ¿Me dejan saber si ahora me escuchan mejor? Sí, ahora sí. Sí. Perfecto, gracias. Entonces, les comentaba que vamos a estar trabajando dos unidades en esta ocasión. La unidad 2 de manejo rápido de información y la unidad 3 de funciones y fórmulas. Bien. Entonces, para que vayamos ya adentrándole un poquito en materia, en cómo funciona, todo lo que tiene que ver con las fórmulas en Excel. Bien. Es una modalidad básica que vamos a ir viendo. Igual que las unidades anteriores, estas dos unidades cuentan con una instrucción, una guía de la unidad, un foro de dicha unidad y un audiovisual que le va mostrando paso a paso las actividades que se van a ir realizando, que deben realizar en la actividad de esta unidad, que es esta que está acá. Bien. Entonces, si se fijan, aquí tenemos la parte de la instrucción, muy parecida a la que habíamos visto la semana pasada. Claro, el contenido es distinto. La guía de esta unidad tiene unas 17 páginas. Aquí hablamos sobre lo que son las teclas de acceso rápido, que se pueden utilizar también en Excel. Cuando uno aprende a utilizar estas combinaciones de tecla, hay funciones que uno las hace más rápida combinando las teclas que utilizando el mouse. Pero ya eso es con la práctica que se va logrando esa parte. Entonces, aquí le damos una lista con las funciones más utilizadas. Y aquí vamos también hablando un poquito sobre el rellenado, el autorrelleno. Lo vimos la semana pasada también. Por acá vemos el foro, explicar cuáles son, en cuáles casos aplicarían las listas personalizadas. Este es un contenido que está en la guía didáctica, que es bueno también que lo vean. Bien, por relación a la actividad, la tenemos por acá. La actividad de la unidad 2 es un poco... En este caso tenemos los datos y en este caso tienen tres hojas, que son las que tienen que trabajar. Vamos a trabajar en la primera hoja, formato de fuente y alineación. En la segunda hoja vamos a trabajar lo que es el formato de números. Y en la tercera hoja vamos a trabajar el formato de fechas. Ya en la parte derecha acá, en el cuadro negro, tenemos más información, más detalles sobre exactamente lo que queremos, lo que se pide que sea. Habilitamos la edición y si se fijan aquí tenemos los datos que nos han sido proveídos para nosotros trabajar sobre ellos. Entonces, el primer requerimiento acá nos dice, al texto que está en la celda A1, que es este que está acá, debemos aplicar la fuente Arial Black, tamaño 14, tipo negrita, color de texto azul. Bien, entonces esto que está acá debemos irlo aplicando. Entonces, vamos con la primera. Fuente Arial Black. Si quiero cambiar el tipo de letra, lo hago por acá. Para ubicar el Arial Black lo puedo ver aquí de manera visual. Lo puedo también digitar y él me va... Si se fijan, cuando le di espacio me mostró aquí el Black. Porque luego del Arial va el Black, porque inicia con la B. También tenemos aquí Arial Narrow, pero la B va primero que la N. Entonces, sería acá Arial Black. Luego me pide tamaño 14. El tamaño de la letra se coloca por acá, en estas numeraciones. Si se fijan, los números no son secuenciales. Hay números que se saltan regularmente, lo que son impares. Y aunque en este caso el 14 está acá, lo puedo elegir directamente. Pero si necesito colocar un número que sea en par y que no esté en la lista. Por ejemplo, el 17, el 15. Yo puedo digitarlo directamente en el cuadro y presionar la tecla Enter. Para que se aplique ese tamaño. Bien. Entonces, si en dado caso necesitan un tamaño específico, ya saben cómo agregarlo. Luego tenemos por acá que debe ser en negrita. Cuando tenemos Arial Black, el Black de Arial Black significa precisamente que tiene como algo de negrita. Bien. Por esa razón, quizás cuando ustedes lo presionen no van a notar la diferencia. Pero sí. Mirenlo acá donde lo tenemos colocado, la negrita. Esta es una... Cuando yo presiono una función, se coloca así en amarillo en esta versión. Puede variar dependiendo de la versión. Gris, así sucesivamente. Pero esta... Esto es una muestra de que esa función está siendo utilizada. Bien. Puede ser que en una fila inferior acá, tengamos otras funciones que estén siendo utilizadas. O como en este caso, que no están siendo utilizadas ningunas hasta el momento. Bien. Entonces, a la selección o al conjunto de celda que yo tenga seleccionado, es al cual se le va a aplicar esa función que yo utilice. Bien. Luego me habla sobre el color azul. Ya en esta misma celda. Aquí yo tengo el color de relleno de la celda. Y aquí tengo el color del texto dentro de la celda. Bien. Entonces, aquí le voy a decir que es, no sé, azulito así. Aunque el texto se expande hacia las celdas B y C, si pueden notar acá en la barra de fórmulas, tenemos las dos palabras completas en una sola celda. Bien. Entonces, por eso es que ven que aunque yo tengo seleccionado acá, el formato que se aplica, se aplica a las dos palabras. Luego me pide que el color de relleno sea el color celeste. Bien. Entonces, en este caso, a esta misma celda, vamos a aplicarle el colorcito. No. Ah, bueno, perdón. Es al relleno. Así. Algo así. Bien. Entonces, luego nos habla sobre el centrado. Esta parte que está acá. Centrado respecto al ancho de la tabla. Bien. Respecto al ancho de la tabla. Si se fijan acá, acá yo tengo esto, esta celda acá, pero la tabla ocupa todo este espacio. Bien. Esto viene siendo una especie de título de esa tabla. Entonces, como él me está pidiendo aquí que yo centre con relación a la tabla. En el caso de Excel, la alineación izquierda, central, derecha, yo lo manejo con relación a la celda en la cual estoy ubicado. Bien. Por ende, yo puedo tener que, por ejemplo, en este caso, la celda está alineada a la izquierda. Pero en este caso, está alineado en el centro. Pero en este caso, está alineado a la derecha. Bien. Entonces, yo puedo tener diferentes alineaciones dependiendo de cuál celda estoy utilizando. Entonces, para yo hacer lo que me están pidiendo en este caso, que es alinear este texto con relación al ancho de la tabla. Lo primero que yo debo hacer es unificar todas estas celdas para que sean una sola. Y luego, entonces, centralizar el contenido en esa única celda que yo voy a crear en esa tabla. Bien. En esta fila, por ejemplo. Para ello, vamos a utilizar una función que es esta que está acá, que se llama combinar y centrar. Miren aquí la imagen, como les muestra el antes y el después de cómo va a ser realizada la combinación de celda y el centrado del contenido de esa celda. Bien. Entonces, ya cuando ejecutamos esa acción, ya inmediatamente, en vez de haber aquí cuatro o cinco celdas en esa fila, hasta este punto, va a haber solamente una celda que se va a llamar AU. Bien. Luego nos habla sobre inclinar este texto en un ángulo de 10 grados. Para yo hacer inclinaciones de texto o modificar el ángulo de un texto, yo le voy a dar un clic derecho. Voy a venir aquí donde dice formato de celda. Y en la pestaña que nos aparece, podemos hacer, vamos a utilizar gran parte de ellas, pero en este caso vamos a utilizar aquí la pestaña de alineación. Bien. Y acá es donde yo puedo manejar la cantidad de grados que yo puedo darle a un texto. Dependiendo la necesidad que yo tenga. Si tengo la necesidad de tener un texto vertical, como en este caso. Lo puedo hacer utilizando esta herramienta. Claro, cuando le di entonces ese ángulo, entonces hay parte del contenido que no se ve. Yo voy a hinchar un poco la fila. Para que se pueda ver el texto. Modificar un poco el alto de la fila. Ok. Luego nos habla por acá. Nos dice al texto. O a los diferentes textos que se encuentran en la tabla. En la fila 3, perdón. Es esta que está acá. O encabezado de la columna, debo aplicarle estas fuentes. Estos formatos que están acá. Bien. Entonces diría fuente tamaño 3. Selecciono acá. Y con esta selección, todo lo que yo aplique, se aplica a la selección completa. Tamaño 13. Negrita. Si se fijan, cuando yo selecciono negrita. O sea, si pongo el cursor encima, él me dice, esa es negrita. Se aplica negrita. Formato negrita al texto seleccionado. Y me aparece la combinación de teclas. Control N. O sea, que yo podría ejecutarlo con el teclado, con esa combinación de teclas. Muy importante. Las combinaciones de teclas varían dependiendo el idioma del sistema. O sea, que si su sistema está en inglés. Entonces, ya la negrita cambiaría. El significado en este caso es boja. Se utilizaría la B larga para dibujar control B larga. Bien. Entonces, en este caso, para negrita y cursiva, la negrita es esta. Y el cursiva lo que hace es, recuesta un poquito las letras para que se vean de esta forma. Luego, nos habla sobre el centrado horizontal. Bien. Tenemos centrados algo diferente a Microsoft Word, por ejemplo. Es que en Microsoft Word solamente teníamos cuatro alineaciones. A la izquierda, en el centro, a la derecha y una cuarta que se llamaba justificado. En el caso de Excel, estas alineaciones son llamadas alineaciones horizontales. ¿Por qué? Porque se ajustan como si fuese una fila. Bien. Dice aquí, por ejemplo, esto yo lo quiero en el centro o esto yo lo quiero a la derecha. Pero siempre en base al horizonte. Bien. Estas que están aquí arriba son alineaciones verticales, porque me permite colocar el texto. Por ejemplo, si esta fila es así de ancha, yo puedo decirle, mira, yo quiero que ese texto esté en el centro o arriba o abajo. Bien. Entonces, por eso a ese tipo de alineación se le llaman verticales y a las de aquí abajo se le llaman horizontales. Entonces, él me dice acá, centrado horizontalmente y el color del texto rojo. Entonces, cuando habla de centrado, ya yo estoy claro de que me está hablando de centrado en el centro de manera horizontal. El color del texto rojo. El color del texto rojo. El color del texto rojo. Y relleno rosado. Algo así. Bien. Entonces, luego me habla acá a los textos del rango desde A4 hasta F20. O sea, desde acá hasta acá. ¿Qué debo hacer con ello? Me dice que debe ser un centrado vertical. Y me habla sobre una fuente arial. Bien. Entonces yo selecciono todo. Hago un centrado vertical. Casi no lo noto. Porque las filas no tienen una altitud considerable. Y la fuente arial. Vamos a ver por acá. La fuente arial. Luego nos pide que desde al texto de la celda A22 y B22 aplicar el comando ajustar texto. Bien. Es muy importante nosotros poder saber identificar las celdas. ¿Por qué es el de estoy ubicado? Porque si se fijan, aquí le está haciendo referencia a una celda en específico. Bien. O a un conjunto de celdas. Entonces, siempre nos guiamos acá con el cuadro de nombres. Que es el que nos va a ayudar a identificar en cuál celda estamos ubicados. Entonces, nos hablan de A22 y B22. Estamos por acá. A22 y B22. Nos dice que debemos aplicar el comando ajustar texto. El comando ajustar texto lo que hace es, precisamente, si se fijan acá, yo tengo en esa celda las palabras responsables de la selección. Y en esta celda tengo Blanca Torres. Bien. Lo que indica que tengo texto que no está siendo mostrado porque este texto o la columna no es lo suficientemente ancha. Entonces, yo lo selecciono ambos. Y para eso tengo esta opción que se llama ajustar texto. Que lo que él hace es que amplía el alto de la fila para que el texto que no esté visible en ese ancho de la columna baje a la siguiente línea. Bien. Entonces, si lo ajusto, miren aquí como él ya me coloca responsable de la selección y Blanca Torres se visualiza sin la necesidad de cambiar el ancho de la columna. Porque a veces, por ejemplo, por aquí me pasa la línea que finaliza la hoja, el ancho de la hoja. Y si yo lo ancho un poco más, entonces ya necesitaría dos hojas para poder hacer la impresión. Bien. Entonces, esta sería una buena herramienta para esos casos. Y claro, aquí podríamos ajustar centrado vertical, si queremos. Bien. Luego entonces nos pide que en el rango desde A3 hasta F20, desde A3 hasta F20 hasta acá, debemos aplicar la línea delgada, el borde de línea delgada. Bien. Cuando me habla de eso, él está haciendo referencia a lo siguiente. Aunque ustedes ven estas cuadrículas grises entre cada una de las celdas, lo cierto es que si vamos a archivo, imprimir, vamos a ver la vista previa de cómo va a salir el documento impreso si lo imprimimos en este momento. Bien. Bien. Si se fijan, no hay realmente las cuadrículas, no van a ser impresas en el papel, puesto que estas cuadrículas son imaginarias, son más de orientación que otra cosa. Entonces, al yo hacer esto que me está pidiendo acá, yo voy a colocar bordes entre las celdas que me van a permitir que se visualicen esos bordes a la hora de ser impreso el documento. Entonces, aplicar los bordes delgadas desde A3 hasta F20. Entonces, lo primero que hago es seleccionar mis, cuáles son las celdas que van a ser impactadas. Y acá le digo, le digo, por ejemplo, el borde de línea lo puedo manejar por acá, el borde. Aquí tengo las diferentes opciones de borde que puedo hacer. Como él me habló de línea delgada, este es el más utilizado para esos fines, todos los bordes. Bien. Si se fijan, ya está un poquito más negro el borde de las cuadrículas. Si voy a archivo, imprimir, ya se muestran las cuadrículas que van a ser impresas. O sea, que realmente de esta manera funciona. Luego me pide que en el contorno de toda la tabla debe haber una doble línea de color azul. O sea, en el contorno, en la parte del perímetro de la tabla, una doble línea de color azul. Entonces vuelvo y selecciono. Vengo por acá. Y en vez de utilizar una de estas que están acá, yo voy a venir aquí donde dice más bordes. ¿Por qué voy a más bordes? Porque en más bordes tengo la opción de seleccionar el tipo de trazado que voy a utilizar. En este caso me hablo de una doble línea. Y puedo seleccionar el color, un color específico para esa doble línea. Bien. Aquí yo puedo decir si lo quiero en el contorno o en el interior. En este caso le voy a decir en el contorno. Le doy a aceptar. Viene aquí donde se muestran las líneas. En el borde solamente. En el borde del contorno, que es el externo. Luego nos pide que debajo de la fila de los encabezados debemos aplicar una línea roja gruesa. Debajo de la línea del encabezado. O sea, aquí debajo. Aquí debajo. Entonces voy nuevamente acá. Más bordes. Y acá, muy importante esta parte. Una línea roja gruesa. Entonces voy a seleccionar acá. El estilo que voy a utilizar. El color que voy a utilizar. Y acá yo puedo decidir. Cuál de las secciones de la celda. Yo quiero que sea impactada con esta acción. Bien. Perdón. Por ejemplo. Si yo quiero que la parte superior no sea impactada. Ni los laterales. Porque ya forman parte del borde azul que hemos colocado. Entonces yo simplemente lo quito de acá. Lo desactivo. El color. El color verde. El color verde, rojo y acá. solamente seleccione la a la que yo quiero aplicarle ese formato voy a aceptar y ya aquí debajo tengo esa funcionalidad que me están pidiendo por último me pide que a rango de celdas de c23 hasta c27 aplicarle una sangría bien desde c23 a c27 son estos que están acá agregar una sangría la sangría se puede agregar a través de estas opciones que tenemos a aumentar la sangría la puedo aumentar o la puedo reducir la sangría es un espacio mayor al de un espacio normal y lo que hace precisamente eso yo puede tener como secciones o subconjuntos dentro de otros representar eso bien como de esta forma estamos bien entonces en esta primera actividad hasta el momento sí puedes repetir por favor el último punto lo de la sangría la parte de la sangría acá primero seleccionamos y por esta vía arriba podemos reducirlas o incrementar bien entonces así funcionaría vamos a pasar al próximo formato de números bien como saben excel tiene diferentes formatos de datos los formatos de datos por lo regular se manejan por esta vía acá es todo esto que está aquí son formatos de datos tenemos formatos generales que es el que viene por defecto tenemos formato de números tenemos formatos de moneda contabilidad de fecha de hora de porcentaje todo eso son tipo de forma bien aunque busque esta actividad es que usted puede identificarlos o la mayor la mayoría de ellos y que los sepa manejar bien pues por defecto cuando nosotros abrimos una hoja de excel ya viene con el formato general el cual es este que está acá que si por ejemplo si venimos acá y venimos a más formatos va a encontrar este cuadro que es similar al que vimos ahorita de la alineación recuerda acá en la parte de números podemos ver aquí la categoría de los diferentes formatos según vamos seleccionando él nos va dando opciones y aquí debajo nos da una breve descripción de qué hace cada tipo de formatos por ejemplo el formato categoría perdón el formato general las celdas con formato general no tienen un formato específico de no es el que trae por defecto luego tenemos por ejemplo el formato de números que no es igual al formato de moneda no sea que no tiene un símbolo de moneda pero si tiene separadores de decimales como el punto los cuales podemos incrementar reducir los decimales y también maneja lo que es el separador de unidad de mil en la coma si la quiero agregar lo agrego por acá y lo puedo utilizar lo que me permite el formato de las grandes ventajas del formato es que yo puedo agregar un formato específico a un grupo de celdas y luego ir sentando los valores de esas celdas y ellas automáticamente van a tomar este formato del punto 0 0 de la coma sin la necesidad de que yo tenga que insertarlos bien entonces como les decía si ya es toda esta bien en el formato general ya no hay que hacerle nada porque está bien en el formato general pero por ejemplo está con el estilo de millares quiere decir que le agregue en este caso el formato de número pero cuando le agrego aquí el formato de número él no me va a permitir agregarle la coma por eso tengo que venir acá y decirle usa el separador de mil y inmediatamente miren acá como él empieza a aplicar la parte de los decimales como les decía si lo reduzco a cero no es obligatorio él simplemente desaparece y miren acá como se visualizaría esa unidad de mil luego vamos a la parte de contabilidad que es este que está acá realmente entre contabilidad y moneda no hay un un valor una diferencia tan abismal ya si se fijan aquí cuando selecciona ese formato él automáticamente me la asigna en la moneda que esté utilizando la los separadores de unidad de mil los separadores de los decimales las monedas yo puedo cambiarla por acá si quiero utilizar otro símbolo diferente al que viene por defecto lo puedo cambiar por acá y si quiero más formatos de símbolos más símbolos perdón de monedas están por acá por más formatos de contabilidad muy importante señores ese formato que nosotros estamos agregando voy a agregarlo aquí debajo por ejemplo en este caso yo seleccioné estas tres esas cuatro celdas si se fijan aquí miren aquí me va a ir cambiando cuando yo pase a la siguiente porque porque yo seleccioné estas cuatro le agregue formato de contabilidad pero ya la siguiente no tienen tienen el formato por defecto que es general bien acá si yo agrego por ejemplo el número 5.000 no me agrega nada lo ven si lo agrego aquí arriba por ejemplo 5.000 el mismo 5.000 no me agrega nada es aquí ahí me lo agrego si se fijan en la barra de fórmula que es lo importante que tenemos que saber identificar la barra de fórmula en este caso tiene 5.000 y en este caso también tiene 5.000 bien en la barra de fórmula no está contemplado el formato y por eso es que siempre les digo el símbolo de peso la forma y el punto y los decimales no forman parte del del valor como tal sino que es un formato que se le inserta al a la celda a la celda como tal bien entonces mucho cuidado con esa parte porque a veces queremos hacer un cálculo que no aplica bien si vemos aquí por ejemplo símbolo de peso si yo lo inserto a sí mismo con símbolo de peso y la coma y eso es muy probable que se lo asuma bien por ejemplo si le inserto acá en una función general una celda general y digo bueno símbolo de peso 5,12 3.3 juntos pero ya ahí él puede que asuma viene acá me dice que es un lo asumió que es moneda porque ya yo me inserté el símbolo muchas gracias david entonces si en este caso en lo que queremos hacer es por ejemplo hacer un cálculo con un valor de texto por ejemplo a 50 por 5 y le digo igual a este valor asterisco en este me va a dar un error porque porque no identifica esa como un valor numérico bien entonces eso lo vamos a ver más adelante no quiero tampoco explicarle la vida si quiero que entiendan bien que la parte del formato es como una máscara que tienen la celda encima pero que el valor real es el que se muestra acá en la barra de fórmulas bien entonces aquí tenemos el formato de moneda como les decía no hay una diferencia si vemos por acá en moneda tenemos aquí las diferentes monedas que la podemos cambiar y el de contabilidad básicamente es el mismo la parte del de contabilidad en este caso según lo que veo que no maneja la diferencia de los colores en los números negativos pero es lo mismo y también tenemos por acá el formato porcentaje igual si lo aplicamos el automáticamente me va a llevar una cifra a un valor porcentual x eso puede variar yo puedo venir acá y ver en la cantidad de posiciones decimales que yo quiero manejar si la quiero incrementar viene aquí como se va incrementando en la muestra o se va reduciendo las fracciones en este caso la tenemos de todo tipo acá en este caso en la que viene por defecto es 6 un quinto pero si necesitan más por acá en el momento que la vayan a utilizar tenemos diferentes fracciones que se van a hacer cosas que pueden seleccionar entonces vamos a agregarle aquí la por defecto y por acá tenemos el formato personalizado bien el formato personalizado es este que yo puedo seleccionar en más formatos formato personalizado este que está acá lo que me permite el formato personalizado es yo poder crear una propia máscara en base a algo que yo quiera hacer bien entonces por ejemplo si yo quiero que acá yo que acá hayan por ejemplo dos dígitos le voy a dar aceptar él me lo muestra aquí pero por ejemplo si yo quiero que haya en esa en esa en esa celda que está acá si yo quiero agregar agregar por ejemplo símbolo de número y símbolo de número guión ya miren aquí como él me coloca un guión entre cada número entonces ya ahí el formato va a cambiar y así sucesivamente yo puedo dependiendo de la necesidad que yo tenga en un momento dado hacer el ajuste personalizado bien entonces de esta forma yo puedo decir por ejemplo o agregarle un texto o agregarle una mascarilla de este tipo por ejemplo le podría poner un ejemplo más aterrizado vamos a suponer que ustedes necesitan digitar 10.000 números telefónicos como ustedes saben los números telefónicos tienen una estructura como es la estructura de los teléfonos dominicanos por ejemplo abro un paréntesis verdad luego tenemos tres dígitos que por lo regular son el código de área cierro el paréntesis luego tengo un guión verdad y luego tengo tres dígitos más numéricos por último tengo otro guión y cuatro dígitos numéricos más aquí yo le estoy diciendo en esta máscara que yo estoy creando personalizada a todas esas celdas que yo tengo seleccionada mira cuando él inserte esos 10 valores numéricos tú los primeros tres lo vas a separar entre paréntesis luego vas a agregar un guión los segundos tres lo vas a agregar luego de ese guión y luego de esos tres vas a colocar un segundo guión para luego colocar los últimos cuatro dígitos bien de esta manera yo me evito que cuando se vaya a digitar los números telefónicos yo tenga que estar tomando en cuenta abrir paréntesis los números cerrar paréntesis guión y todo eso bien entonces con simplemente aquí yo aceptar y acá es decir 809-555-9988 cuando le doy a enter ya él automáticamente asume esa máscara bien de esta manera yo puedo decir puedo seguir agregando sin la necesidad de yo tener que estar agregando paréntesis guión y todo lo demás estamos claros con esta parte también un segundito voy a hacer una pausa entonces por acá tenemos el formato de texto personalizado en este caso es si quisiéramos agregar texto por ejemplo un momentito por favor vamos a ver los formatos formatos personalizados aquí pueden ver una varios tipos de de formato que pueden utilizar que vienen ya por defecto si utilizamos arroba o o un valor por ejemplo entre comillas doble puede ser un texto bien personalizado por ejemplo podríamos colocar acá entre comillas doble pero mi comillas doble y luego pongo los símbolos de números si se fijan aquí ya él me agregó en la muestra el número de empleados y en el número me colocó el número que yo tengo acá o sea que aquí yo puedo automáticamente cuando lo doy a aceptar este escenario que se le presenta aquí es muy interesante bien porque esto representa esos símbolos de números que el contenido de la celda es más amplio que el ancho de la columna bien entonces con simplemente yo colocarme entre H y darle doble clic y aquí ya yo tengo ese formato aplicado o sea que yo podría agregar un formato de texto a los números que tengo acá que ese formato es parte de la máscara de el formato de la celda si se fijan acá en la barra de fórmulas solamente se muestra el valor numérico que contiene cada celda bien el texto es parte del formato de la celda si le escucho perdón ¿podrías repetir ese paso por favor el de ese exacto de este personalizado no hay problema ok lo que haríamos en este caso es seleccionamos siempre en la celda que van a ser afectadas ok venimos a más formatos de número y en la misma función que fuimos cuando hicimos el trabajo acá de los valores numéricos personalizada acá dependiendo el valor del texto que queramos agregar en este caso es una una cadena de caracteres es importante que estén entre comillas doble la comilla doble mi teclado está en shift 2 que está en español mi teclado no sé si el de ustedes está en español si es el caso entonces estaría muy similar en shift 2 entonces esa es la comilla doble ese texto que yo introduzco entre la comilla doble va a ser el texto que va a aparecer acá luego que hice coloque un espacio y luego la cantidad de valores de dígitos numéricos que yo quiero que se muestre bien si yo solamente agrego aquí el símbolo numérico lo que dice es que ese valor puede ser dinámico porque en este caso el valor lo tiene la celda si pongo un específico va a aplicar ese valor específico para todas las celdas y esa no es la idea la idea es utilizar el valor numérico que tiene la celda y darle un formato especial en base a un requerimiento que yo tengo y de esa manera no tengo que modificar 50.000 celdas que yo tengo en un archivo de Excel ¿entiendes? entonces esa es la idea que con la creatividad y una necesidad que se presente podamos solucionar si yo me equivoco y pongo un solo valor numérico entonces cuando acepto él en este caso no sé si porque ya lo tiene cotejado vamos a eliminar este y vamos a seleccionar este aquí debería solamente mostrarme uno solo no sé si porque como lo agregué la primera vez ya lo tomo por defecto pero lo eliminé vamos a hacerlo nuevamente a ver lo está tomando bien no debería tomar un solo un solo valor pero en este caso lo está tomando todo pero de esta forma sería ok gracias para aplicar el formato siempre la hora gracias entonces señores por aquí tenemos ya la parte de fechas bien la parte de fechas que son estas que están acá los diferentes formatos de fecha aquí tenemos por ejemplo una fecha corta que es esta que viene aquí por defecto una fecha larga que es esta que está acá yo podría por ejemplo a esta decirle por ejemplo aquí tengo las diferentes fechas cuando son cortas se ven de esta forma cuando son largas se ven de esta forma quizás en estas dos no tengamos que hacer nada porque ya vienen por defecto pero por ejemplo en esta que tenemos los días bien me dice solo el día si yo quiero mostrar tengo esta línea de fechas y quiero mostrar solamente los días de esa fecha para ello yo voy a ir a más formatos voy a ir a personalidad personalizada perdón y aquí tengo miren los formatos de fecha si yo quiero por ejemplo ver solamente el día no esto le digo mira yo quiero ver solamente el día bien con la D ya él sabe que de todas esas fechas él va a tomar solamente los valores que representan el día esto también va atado al tema del formato de fecha y el idioma miren aquí como él solamente me extrajo los días si quisiera que apareciera el día de semana abreviado vuelvo por acá más formatos personalizado y en el día agregaría otra D si en dado caso quiero que me rellene en los casos por ejemplo de estos días que solamente tienen un dígito quiero que agregue el 0 delante él me lo rellenaría bien pero si yo quiero que sea abreviado entonces agrego una tercera D y él me va a aparecer aquí LUMAR MIER WEM 10 de esta forma y por último si lo quisiera completo agregaría una cuarta D perdón hice algo indebido agregaría una cuarta D para sacar el valor completo del día de esa fecha que estamos hablando bien entonces esto mismo aplica para el mes si quiero solamente el mes utilizaría la M mírenlo acá por ejemplo si agrego 2M entonces ya sé que me va a rellenar los días con un dígito con el 0 delante si lo quiero abreviado agregaría 3M y si quiero completo serían 4M entonces en el caso del año personalizado ya vemos aquí que tenemos Year si queremos en este caso son las últimas dos cifras del año va a depender aquí las dos últimas cifras el año completo 4 años 4Y y si quiero la fecha con texto entonces ahí haríamos lo mismo que hicimos en acá agregaríamos en el texto entre comillas y la fecha que quede en el formato que hemos establecido por ejemplo vengo a personalizado aquí tengo mi fecha y agrego acá comillas doble cierro mi comilla espacio y miren aquí arriba como se muestra así se muestra aquí entonces lo que busca esta unidad básicamente es que ustedes manejen el formato de cómo las diferentes formas de manejar si se fijan todo lo que hemos manejado en la unidad de anteriores y esta que está en esta pestaña de inicio de opciones bien hemos visto toda esta parte de acá hemos visto esta parte de acá hemos visto las alineaciones hemos visto las sangrías hemos visto esta parte de acá también ya vamos por acá por los formatos y así sucesivamente también vimos por acá los diferentes símbolos no hemos visto esta parte de aumentar y reducir los decimales que es una manera fácil de hacer lo mismo que yo hago por acá por ejemplo si tengo este valor decimal de un número y lo quiero reducir vamos a verlo por acá tengo un valor numérico por ejemplo ese valor numérico yo puedo aumentarle los decimales directamente por acá o reducirlas y así no tengo que venir a más formatos número incrementarlo por acá entienden lo puedo hacer directamente utilizando estas herramientas dudas aclaraciones bueno de empate por el momento no seguro yo sé que van a surgir algunas pero de todas formas estamos por acá tenemos bueno más que una duda es que si en los próximos ejercicios si los demás están de acuerdo ver si es posible que se dé el ejercicio por la data en inglés porque por lo menos la mía yo la tengo en inglés aquí en el trabajo entonces también para ver algunas cosas también en inglés a ver qué tal bueno en ese mismo orden y disculpe nos podría decir entonces cómo se cambiaría el idioma porque esa sería una alternativa uno cambiaría el idioma exacto también porque realmente lo tenemos en inglés acá pero si sabemos cómo ponerlo en español nos podemos liar también bueno lo que pasa es que ya para ponerlo en español hay un tema ahí con informática hay que ver si tienen los permisos si se le puede descargar ese paquete porque hay versiones del office que no le permiten hacer el cambio del idioma de manera fácil sin tener que instalar un paquete adicional de idioma ok entonces aquí está en inglés yo podría ver pero lo que pasa es que inclusive todos los tutoriales los videos que tenemos en las actividades están en español también yo podría tenerlo podría hacer un cambio instalar un paquete de office en inglés para la próxima sesión y entonces ver esa sesión ustedes vean las opciones en inglés y claro cómo no lo podemos ver pero ya saben que en el caso de los videos eso no lo podemos cambiar por ahora porque realmente es un poco más complejo está bien gracias bien entonces tenemos la unidad 3 la unidad 3 que también está habilitada para esta semana aunque ya nos hemos quedado sin tiempo en esta sesión si yo quiero que la trabajen con la parte de los audiovisuales si tienen alguna duda o no sé si tienen tiempo que podamos quedarnos un poco más y explicarles va a depender ya de ustedes realmente de mi parte no tengo problema bueno David se retiró pero ustedes dirán bueno en parte hoy por lo menos hoy no puedo quedarme porque tengo otro compromiso a las 6 si es entendible perfecto no pues entonces vamos a hacerlo así entonces van a trabajar la unidad 3 entonces en base a los audiovisuales si tienen alguna duda me dejan saber por favor estoy disponible y yo tengo un encuentro mañana con ustedes también con otro grupo de ustedes si logramos ver la unidad también entonces hablaría con David para compartirles ese video si logramos ver las dos unidades en el mismo video bien de acuerdo un placer para mí estar con ustedes espero que les haya gustado la clase y me reitero gracias pasen buenas tardes buenas tardes gracias gracias Gracias.